Muchas obras en la Semana del Arte se exhibió en el popular LM&T de Metal Miami, donde los protagonistas hablaron sobre sus obras. Y como puedes ver aquí en la espalda mía, tengo una serie mía que se llama Éxodo, que tiene que ver con toda la historia de nosotros, en nuestro venir de todos los días de una orilla a otra orilla, donde han muerto muchos amigos, gente de la misma raza, gente que quisimos. Mi obra se llama Raíces, es parte de una colección que llame Raíces, que tiene que ver justamente con las raíces que yo vengo de otro país, y que aquí encontré mis raíces, que son unas nuevas raíces. Cuando vi, me inspiré un poco en los árboles de los banyan trees que hay en Coral Gables, los has visto, que son como unas raíces que salen de la tierra y se van al cielo. Entonces yo ahí me inspiré para hacer esa obra de raíces, de lo que yo soy, de dónde vengo, porque yo me sentí muy extrañando mucho. Soy mexicana, nací en una ciudad de México. Había salido como a estudiar y así, pero nunca había ido a vivir a otro lado, ¿no? Entonces para mí ir a vivir a otro lado y quedarme aquí, pensar que no iba a regresar, fue todo un momento, sí, difícil de adaptación. Y para mí lo que me salvó de ese momento fue justamente la pintura, ponerme a pintar y encontrarle como sentido a eso que yo sentía, al desapego, al apego, al extrañar, al no ser de aquí, no ser de allá. ¡Oh! Esta es Marcela, mi amiga de la infancia, que pues creció. Esta la tenemos aquí en Elementi, en esta galería tan divina de Miami, hace como cuatro o cinco años que quedó como olvidada. Y Ashley me dice, hagamos algo. Y yo, bueno, usemos esa porque ahora estoy en trece lugares en Miami, en distintos restaurantes, en la feria Art Spot, Spectrum, y en el Carlyle Hotel en South Beach, y no sé, como un loco. Entonces dijimos, traigamos a la Marcela aquí. Esta la hicimos para, ¿te sabes? Susan G. Comen, el Cancer Society. Entonces hubo un evento acá divino, hace como tres o cuatro años, yo creo. Y entonces usamos a Marcela, era el flyer, tapando así, para tener una conciencia de hacerse todos los estudios y todo eso. Pero, en realidad lo que yo pinto es almas. Siempre pinto Marilyn Monroe, y las divas, y los divos. ¿Qué clase de pintura es? Es acrílico, acrílico. Normalmente, con una espátula, así como quien pinta con un cuchillito, le doy así, chin, 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 chin. ¿De qué se trata tu obra? Mi obra es Abstract, Expressionism, que todo es expresar todo. Y me gusta esto porque siempre me gusta elegir algo que te haga sentir. No es más lo que uno ve, lo que te siente. Y cada vez que hago una pintura, me gusta la intensidad. Yo siempre pienso qué te hace sentir, cómo mueve, siempre algo positivo, claro. Y todo es como el yin-yang, siempre a la luz y, bueno, algo más oscuro, pero cosas de la vida. Saludos a Toby en la tele.